Zambita Riveña Zambita Riveña, ¿de dónde vendrá? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? Allá en las quebradas y en el pajoná Se estira tu canto como un lamento del pie gran Se estira tu canto como un lamento del pie gran Por esos cerros se llevan los bien, los tristes acentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el andar A veces el llanto se vuelve canto en el andar Zambita Riveña Tal vez un amor Le dio la tristeza que en estos tiempos llevo yo Le dio la tristeza que en estos tiempos llevo yo Caminos andando ¿Quién sabe por qué? Igual que la Zamba con un recuerdo viviré Igual que la Zamba con un recuerdo viviré Por esos cerros se llevan los bien, los tristes acentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el andar A veces el llanto se vuelve canto en el andar A veces el llanto se vuelve canto en el andar A veces el llanto se vuelve canto en el andar Gracias.